¡Suscríbete al canal! Está de vuelta. Él quiere ser invicto, pero se va a enfrentar antes de irse enamorándonos. ¡Chaca, chaca, menchaca! ¡Penelope Menchaca! Esta competencia va a estar muy reñida. Yo solo le hago una pregunta a Ricardo. Ricardo, ¿apoyas al Tigre Peniche después de que te ganó la semana pasada? De hecho, vengo a fiscalizar que no le haga trampa a mi menchaca, hermosa. Gracias, gracias. ¿Están listos para comenzar? Sí. ¿Están las porras listas? Sí. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Recuerden, manos arriba. Cuando diga ahora, ustedes van a poder seleccionar la que creen que sea la respuesta ganadora. Pregunta número uno. Categoría de cine. ¿En cuál de estas películas no participa Omar Chaparro? Opción A. Cásese quien pueda. Opción B. Puño rosa. Opción C. Compadres. Manos arriba. Y ustedes podrán contestar en tres, dos, uno. Ahora. Chaca, chácame en chaca. La verdad no tengo ni idea. Fue de Timmerin, de Dopingwe. Ave María, dame puntería. Cayó esa. Cayó la número. La B. Puño rosa. Esa respuesta es... Incorrecta. Incorrecta. No, no me marcó nada, pero marqué la C. Incorrecta. Entonces, por eso, no tienen puntos. No me lo marcó. No me lo marcó. Cásese quien pueda. No sirve. Como siquiera estuvo incorrecto. Vamos a la siguiente pregunta, chicos. ¿Cuál es el nombre completo de Pedro Sola? De Pedrito Sola. Nuestro queridísimo Pedrito Sola. Opción A. Pedro Sola Guzmán. Opción B. Pedro Sola Santillán. Opción C. Pedro Sola Murillo. Manos arriba, chicos. Y contestarán en tres, dos, uno. Ahora. El Tigre Peniche. El Tigre Peniche. Acaba de contestar. Creo que te adelantaste. Pedro Sola Murillo. ¿No que no servía? Sí sirve. Sí sirve, pero le metí. Ah. No, mamá. Solo verificando sus declaraciones. Pedro Sola Murillo. Eso es. Correcto. 200 puntos por el Tigre Peniche. Chaca, chácame, chaca. Cero puntos. Ahorita nos recuperamos. Pedro José. Vamos a la siguiente pregunta. Cultura general. ¿Cuántos lados tiene un heptágono? Opción A. 12. Opción B. 7. Opción C. 10. Contestarán en tres, dos, uno. Ahora. ¡Tigre Peniche! ¡Tigre Peniche! Eres muy rápido, Brandón. ¿Usted seleccionó la opción A? Sí. ¿Estás seguro? No. Muy bien. Esa respuesta es... Incorrecta. ¿Qué pasó? Chaca, chácame, chaca. ¿Qué opción seleccionó usted? Eso es. ¡Correcto! Por 300 puntos. ¡Felícula, chácame, chaca! Vamos a la siguiente pregunta. Geografía. ¿Cuál es la capital de Honduras? Opción A. San Pedro Sula. Opción B. Honduras. Opción C. Tegucigalpa. Contestarán en tres, dos, uno. Ahora. ¡Ay, el Tigre Peniche! Usted dio la opción C, Tegucigalpa, y eso es... Ella. ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Es después de la hora o en el ahora baja? Vamos, 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 Brandon Peniche. Penelope Menchaca, vamos también. Vamos a la siguiente pregunta. Pero sí, pero te ganó. Tú puedes, amiga, más rápido, más rápido. Vamos a la siguiente pregunta, categoría deportes. ¿Cuántos años? Esta pregunta les va a gustar. ¿Cuántos años lleva el Cruz Azul sin ser campeón? ¡Todos! Opción A, 22. Opción B, 17 años. Opción C, 15 años. ¡Todos en silencio! En silencio. Ricardo, en silencio, por favor, sin señas también. Manos arriba. ¿Cuántos estarán en 3, 2, 1? Ahora. ¡Ah, qué lacrisa! El Tigre Peniche. El Tigre Peniche. Dijo, opción A, 22 años. Y eso es... ¡Correcto! ¡Qué vergüenza! ¡Correcto! ¡Bien! Penúltima pregunta. Chaca, chaca, menchaca contra el Tigre Peniche. Vamos, chaca, chaca, menchaca. Es muy rápido. Esta vale 400 puntos. Mucha atención. ¿Qué animales son los galápagos? A, leones marinos. Opción B, tortugas. Opción C, erizos. ¿Consestarán manos arriba? En 3, 2, 1. Ahora. ¡Eso! ¡Eso, eso! Pero esta no me la sabía, muchachos. Las otras sí. Las otras sí me la sabía. ¿Estás segura de tu respuesta? La verdad no muy segura, pero a esa me sonó. ¿Estás segura de irte enamorándonos? Eso sí. Ah, ¿verdad? Eso sí. Muy bien. Vamos a ver si la respuesta es correcta o incorrecta. Y eso es... ¡Correcto! ¡Correcto! ¡600 puntos! Estos están pasando. Hay vida para Chaca, chaca, menchaca y también para el Tigre Peniche. Solo los 100 puntos. Última pregunta y vale por 600. ¡Música por 600! Ahí tienes a la... ¿En qué año se separó Mecano? El grupo Mecano. Opción A, 1990. Opción B, 1995. Opción C, 1992. ¡Manos arriba! ¡Consestarán! ¡Manos arriba, Brandón! Brandón. Si pierdes, ya se te va a tus semanas de coronación. Sí. Si ganas, Penélope. Sería un milagro, pero no tengo ni idea. Espérate, ¿cuál era la acción que iba a aventar? Vamos con la respuesta, pero antes contestarán en 3, 2, 1. Ahora... ¿Qué es la canción? Tigre Peniche. ¡Hijo! ¿Qué año? 92. 95, perdón. Iba a apretar 92, 95, sí. Penélope, ¿tú qué año? Había dicho el mismo, o sea que si no ya me ganó. ¿Esto es? Mala. Incorrecto. ¡Híjole! No lo podemos creer. Cuarta semana consecutiva, el ganador es el Tigre Peniche. ¿Qué no eres? ¡Hombre! El Tigre Peniche recibe otra vez la corona, Penélope Menchaca. No latinamos a la última. No te apures, no te apures. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así no se perdán los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!